La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ya Yo a Pedro lo conocí hace... A los cinco o seis meses Después de que tú y yo nos separamos ¿Qué te fuiste? Bueno, lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo A estas alturas es lo mismo A estas alturas tú y yo somos un par de desconocidos Se quedaron muchas cosas sin resolver ¿No? Sin procesar, sin perdonar Sobre todo sin perdonar ¿Por qué te fuiste? Es raro hablar de algo que pasó hace 19 años Te estoy preguntando por qué dejaste la militancia, Laura Te estoy preguntando por qué me dejaste a mí Yo te amaba, Ramón ¿Sí? Sí Y mandé todo a la mierda Y me fui a vivir contigo Lejos de mi familia De mi ciudad De mis amigos De mi carrera Sabiendo incluso que eso podía costarme la vida Oye, ¿qué haces? Es lo mismo de antes Con el orgullo Van a usar la fuerza Prometí a mí mismo que si te encontraba, dejaba todo Todo Varios de nosotros sabíamos que era absurdo seguir ¿De qué? Dejalo ahí que estamos hablando tu idioma Si yo te parecía tan engreída Y tuca Y tuca ¿Por qué estuviste conmigo entonces? Coherencia Coherencia Consecuencia La frase de Eleni Lo mejor de la burguesía Son su vino y sus mujeres